Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos en el Pokémon Dragon Ball Z Este día, sábado, como pueden ver, con nueva iluminación Si, porque vamos a estar preparándonos para lo que, bueno, yo temía porque yo soy un cobarde mierda Pero, da igual, lo vamos a tener en cuenta, algunos juegos de terror, yo que se, por ahí, para jugarlos con poca luminosidad Pero bueno, ya que es el primer video y va a estar en la miniatura web, estamos experimentando Bien, ¿qué es lo que corresponde hoy día? Pues, súper simple, la verdad Vamos a ganar el gimnasio de esta ciudad, vamos a cumplir la misión de la zona safari Y vamos a intentar terminar el capítulo en la isla ya del maestro Rochi Así que, dicho esto, no pude farmear una mierda al Pinkie Pie mediano Así que lo que vamos a hacer es cambiarlo después de cada pelea Vale, ¿quién es el líder? No sé, bien Vamos a pelear con todos, eso sí, porque quiero farmear a Gohan Bien, un Garlic Me parece a Mash Punch No sé cuál es el Mash Punch Pero me dice que es súper festivo, vale El problema es que nivel me va a matar Vale, vamos a tirar a... Ah, no, que no puedo cambiar Bien, acabo de mandarme la Mega F No importa Es la primera pelea, así que corresponde Un Cell Junior Bien, no está difícil, ¿eh? El gimnasio No está para nada difícil De momento Ojito, de momento Tiene pinta de hacer el gimnasio de... De la saga de Cell Me refiero por el Cell Junior Por... Por esto Así que supongo Supongo que será la... Supongo que será la saga de Cell Ya, llámame loco Me saltó un poco el orden cronológico Porque me gané el gimnasio de... De Mr. Satan Que supongo que era el de Majin Buu Pero bueno Vamos a ver A ver, aquí peleábamos, ¿no? Sí Vamos a pelear Vale, algo de Babidi Ok Tiene pinta de no ser... Tan... Como pensaba, ¿no? Energy Shot Focus Aquí cojo Vale, no sé qué bicho es ese, la verdad No me suena, la verdad De la serie Vale Ah, y lo voy a matar con ataque de lucha Bien Vale De momento el gimnasio está fácil Digamos, siendo sincero Un Gull Top Vale Vamos a cambiar Por este enchinjano otra vez Que es el... Tal vez el que está más bajo de... De todo Vale Si no, pues metemos a Gohan otra vez Y ya está Vale Va Gohan Vale, yo voy a ponerme a framear a Gohan Como enfermo fuera de cámara Pero... Concéntrate Match Punch Kameha Masenko Vale, a ver Este Gohan Sí va a estar mamadísimo Eso lo tienen que tener claro todos Pero bueno A ver Patada de esta Y el cambio de energía O sea, el campo de energía Y ya está Un Garlic El Garlic no me deja cambiar a Gohan Por eso no lo coloqué Bueno, aquí la idea es Una patada en el hocico Y ya está Bien GG Muy bien Perfecto Eh... Vale Un Gull Top Vale Un Gull Top es como más tipo psíquico, ¿no? Es entre nosotros Porque tiene estas cosas de hipnosis y mierdas Está bien Telekinesis Que es un ataque Creo que psíquico Fíjate Vale, la patada que es lo que más quita De hoy Yamcha La patada de Yamcha está rotísima Un Save by Man Va Gohan Bien Muere con cualquier cosa Básicamente Mi Piggoro está demasiado Mamadísimo ¡Hostia puta! Está evolucionando el Gohan Así voy bien Así rápido Perfecto Wow Super Saiyajin Gohan El Super Saiyajin Uno Vale, con este ya peleé Con este chico también Con este chico no Vale Bien, esto Si lo mato Si lo mato Me la hago aquí de oro Ya está Rotísimo mi Gohan ¿Quién es ese cojo? ¿Qué? Bujin No sé quién es Bujin La verdad ¿Piu qué? Aquí está saliendo Muchos raros Pui, pui Tienen la M De Majin De De Babidi ¿No? Tienen pinta de ser Personaje Pero vamos De relleno Pero así Literal Un Cell Junior ¿Vale? Este no es de relleno Pero bueno Como saben Esto mata Básicamente Ya está Muy bien Perfecto Ah, aquí no hay nadie Genial Es Babidi Perfectamente es Babidi Vale, entonces no me salté Ninguna Etapa de la Concéntrate Hostia puta El golpe que le pegué ¿No? Me lo mataron Pero Pegó una ¿Por qué ese vuelo? Da igual Vale, ahora Para salir de este gimnasio Vale Ahí es Ahí es Es aquí Y aquí Perdón Y aquí Vale Aquí me muero Ok Eh El problema es Gohan No tengo el El Repartir experiencia Ah, solo tengo 25 Pues vete a la mierda Científico loco Porque necesitaría El doble de Bichos que tengo Ya lo vamos a ver Cuando lleguemos a la A la zona safari Así que Bien Vale Acabo de llegar al gimnasio Y nadie sabe cómo Peleé con esta persona de aquí Sí Bien Ok Babidi ¿Qué te cuentas? Oh Babidi Un Pui Pui Tiene pinta de Pui Pui No tiene pinta de ser muy fuerte Digámoslo Tiene pinta de que me va a matar Pero yo creo que Gohan Lo podría haber Gohan se lo podría haber Matado Perfectamente Bueno Un Yacon Va otra vez Vuelve a ir Guitar Porque le va a hacer Un Hayuken Y lo va a matar Perfecto Dodoria Creo que era ¿No? No No sé quién era La verdad Estoy inventando Un Dabura No A ver Contra Dabura Va a ir Krillin primero Para testear Vale Tiene pinta de ser muy fuerte Eh Oh 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 la la Oh la la Eso lo mata Le vale un Raga Fuken Vale Tiene mucha Mucho daño Vale Me sirve que lo gaste Bien Picoro creo que no tiene ninguno Ah si tiene la patada Grande Picoro Vale va Ay Kid Buu Y ahí que me invento yo Para matar a Kid Buu Ahora weón Ok 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 Aquí ya se nos fue de las manos Pero vamos No aquí Aquí no hay como matarlo O sea A ver Goku Con la Genkidama Para recuerdos de Vietnam De algunas personas Acabo Wow 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 Acabo de Acabo de Acabo de matar a Majin Buu De la misma manera que muere realmente en la serie O sea No me lo acabo de inventar verdad Acaba de pasar esa weá Perfecto Vamos a ir a la zona Safari A ver que sucede Que se teje Y vamos Babidi son Vale la zona de Babidi Un Yacon Vale a ver Me podría capturar a muchos bichos aquí Ah la cápsula de Babidi Vale Captura ya Por favor Gracias Vamos a ponerle Vamos a ponerle El Spammer Porque Bueno porque si Me salió 18 veces ¿No? Spammer Nice Vamos Nosotros vamos a cumplir la misión en realidad Y lo que salga Lo capturamos Y que no lo tenemos Por ejemplo Popo bicho Algo así Un Dabura sí Un Dabura me sirve ¿Cómo le colocamos a Dabura? ¿Cómo le colocamos a Dabura? Vamos a colocarle Diablito Yo creo que es de los personajes peor utilizados de la historia de Dragon Ball Diablito Porque Que después más encima termina en el paraíso Fue todo raro ¿No? Ah Vale me faltó eso Un Pui Pui No sé qué es Pero le vamos a poner Le vamos a poner Piu Piu Porque soy creativo Lo siento gente Se llama Pui Pui Y yo le voy a poner Piu Piu Porque yo le digo Piu Piu Inconscientemente le digo Piu Piu Vale A Dabura ya lo tenemos De hecho el mío es más fuerte A Ser Junior no lo tengo Se fue Bueno Qué bueno Un Borter Tampoco lo tengo Vale Aquí vamos a colocar nombres Pero como enfermo Va Aquí le vamos a colocar Azul ¿Por qué? Porque es azul Bueno Soy muy creativo con los nombres Lo siento Un Jace Le vamos a poner Adivinen Esto es increíble ¿Cómo le vamos a poner? Un rojo No seré yo La persona más creativa De la historia Ah Ya ahora No, no, no No quiero otro No quiero otro No quiero Vete a la mierda Ahora tengo dos De esos bichos No sé qué acabo de conseguir Pero no era por aquí Que me he equivocado Me cago en la Putísima madre Me voy a quedar sin tiempo Y por aquí no es Quítate Proteína Vale Ahora la van a ver En cámara rápida Así que Bye Vale Lo hicimos todo En cámara rápida Muy bien Espectacular Espectacular Vale Vamos a cumplir La misión del señor Aquí Del guardia De Que le di la dentadura Porque hablaba Como el culo No se entendía nada Me da fuerza Y ahora con fuerza Debería Vale Tengo surf ¿Y qué fue lo Y qué chucha fue Buscar adentro Vale Fuerza la pueden hacer Todo Yo creo que se la voy a poner A Gohan Porque Gohan no tiene Una mierda Y se la vamos a colocar A Gohan Concéntrate Aumenta la posibilidad De golpe crítico Sin más El puño Ese es una mierda Más enco Y el kamehap Vale Yo creo que le voy a quitar El puño Porque no sirve de nada Vale Y surf No Tenemos un problema Holy water Que esto me viene de maravilla Para Gohan Bueno Y el hierro también Y ahí estamos ¿Qué es esto? Ah Se lo tengo que dar Y puede Tienes probabilidad De hacer el golpe Oh bueno Bueno Interesante Bueno Este chico me va a dar Una caña buena Si ahora puedo pescar Él tiene un laguito En su casa Esto es increíble Vale El problema es Antes de ir a meterme Para allá Porque para allá Voy a ir a farmear Así que esa parte No la van a ver Para allá voy a farmear A Gohan Lo que si quiero hacer A ver Primero va a sacar La cresta Todos con Gohan Aquí Vale Voy a lanzar A A otro personaje Para matar A A Cell Y ya está A ver Mal que mal Esto yo lo tengo que hacer Fuera de cámara Pero es interesante Que vean Todo lo que me demoraría Bueno Lo que me demoraría Porque está Hecho En futuro Bueno Ya está Si Slug Haz lo que tú quieras Y más Pero Me chupa un huevo La verdad Bien Siguiente Una A ver Esto si que lo matas Es una Es un Hombre pez Perfecto Un pui pui Vale Eso también Eso también lo matas Yo creo que lo mata Bueno lo mata Te enchinja por la vida Que tenías Siguiente Un border Bueno Podría haber puesto a Gohan La verdad Pero Ya no lo hice Lo siento Bueno Vale El señor me acaba de dar Una Una MT Porque si El problema es Que no Necesito a alguien Que haga algo de agua Vale Vamos a depositar De momento A Jamchita Mega Krillin Perdón Alguien ¿Quién de estos puede hacer Aquaman Supongo que puede hacer Surf Es Aquaman Ah y voy a aprovechar De liberar un Burter Porque creo que tengo Dos Y es este ¿No? Porque no tiene nombre Vale En fin Ahora recuperamos A los bichos Vale Supongo que Surf Lo puede hacer El Aquaman Este Bien A ver Por aquí en realidad No se puede llegar Siendo sinceros Necesito a Picoro Que tiene vuelo Y se tiene que llegar Por aquí Así que Nos vamos Oh Voy a la tortuga ¿Quién sale aquí? Aquí salen Tangle La original Aquí salen Krillins Vale Salen solo Krillins A ver Podría matar uno Para Simplemente para tener El nivel 23 Con Gohan Lo cual sería Bueno Digamos Es bueno Vale Nos vamos Con estos pescadores Va Peleemos por favor Amigo Quiero pelear Contra ti No sea mamir Por favor Vale Tiene muchos peces Retard Y supongo Van a morir Todos No El problema Está en que No quiero A ver El problema Está en que Me va a matar Así que Bueno Da igual Bueno Y así Vamos a estar Farmeando A Gohan Hasta que se pueda Defender Solo ya El próximo capítulo Que van a ver O sea Mañana El directo Pasándolo El juego Van a ver Que va a estar Mamadísimo Bueno De hecho Esto lo podría hacer Fuera de cámara Porque si no Se les va a hacer Muy tedioso La idea Es llegar a la isla De ahora ya Así que Vamos a matar a todos Y ya Luego me arreglo Yo con Gohan En las hierbas Y haciendo Viajes Y cosas así Con vuelo Vuelo me facilita Mucho la vida Así que Así que Vamos a intentar Ignorar a todos O a la mayor O a la mayoría De la gente No sé si a todos Realmente Puede que sí Vale Un Pokémon De agua O sea Un personaje De agua ¿Quién sale aquí Aparte de agua? Creo que nadie ¿No? No No sale nadie Perfecto Vale Acabamos de llegar La vuelta Bastante bonito Y Bien Esta debería ser La isla Del maestro Rochi ¿No? Rochi Island Bueno aquí Hay fósiles Yo tengo El fósil De ¿De quién Tengo el fósil Yo? Tengo un Un fósil Yo aquí No sé De quién Era Ah El cerebro Del doctor Maquijero Ok Ok Esto es fácil De buggear O sea Esto se hace así Y ya está Y ahora tendría Un maquijero Oh Voy a hacer Voy a hacer Toda la ruta Alternativa La que va Hacia la cueva Próximo capítulo En el directo Mi intención Es ganar Tanto este gimnasio Como El gimnasio De Ciudad Verde E ir a la liga Esa es como Mi intención Ahora Para terminar el juego Yo creo que tengo Que capturarme A los legendarios Porque aquí viene Una misión más larga Que yo que sé Queda mucho Queda mucho Así que no sé Si sea el próximo Capítulo al final Pero bueno Espero que te haya gustado Mucho y nos vemos Adiós